El reglamento nos dice que debemos determinar que una sentencia de ganada, los metros de fecha, para que vean, para que vean que los que se han rotado en el mercado público. Los dos en el mercado lo teníamos, un poco, mercado y contraron, y lo que se lo tenía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!